El jurado puede determinar que es un juicio en el cual va a condenar y a declarar la culpabilidad de Farré o bien puede haber una minoría que plantee la disidencia y esto llevaría a que haya otro juicio. ¿Puede haber otra vez juicio? Puede haber otro juicio, no creo que sea... ¿Pero no lo van a liberar porque es culpable? No, 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 el delito por el que se juzga contempla la pena de prisión perpetua, de femicidio, con lo cual cuanto menos Farré ha de estar 35 años... O sea que si los dos se coinciden, cadena perpetua y no hay discusión. Así es, 35 años preso. La licenciada Andrea Purita es nutricionista, viene a encargarse de la voracidad de comida que tiene Lourdes, entre otras cosas. Sí, la vi picoteando algunas cositas. No se nota. Estaba picoteando. Bueno, el tema tiene que ver no solo con la cantidad de comida sino con la calidad. Claro. Porque en los lugares en donde hay más desnutriciones, donde hay problemas alimenticios, ¿cómo comemos los argentinos? Mal. Pero hay un cambio de conciencia, tenemos que estar tranquilos porque vamos por el cambio. Yo creo que la gente tiene ganas de comer mejor, sentirse mejor, es muy caro comer bien, ¿eh? Yo voy a debatirle. ¿En serio? Yo no me la banco a la Purita, te aviso. No me la banco, no me la banco, no me la banco, no me la banco, no me la banco. A mí me encanta comer sano pero realmente es muy costoso. Son insoportable. No, vos me querés igual. Es verdad que vamos a hacer como un experimento. Sí, lo vamos a hacer. A ver. Le vamos a pedir, Andrea Purita, la verdad que ha tenido éxitos notables en sus dietas, ¿sí? Un día en dieta que no es dieta sino una enseñanza a comer. Nosotros vamos a hacer, y es una profesional cara, por supuesto, como todos los profesionales que son buenos. Pero nosotros vamos a abrir la posibilidad de que 20 de nuestros televidentes sigan, más allá de lo que puedan seguir a través de la tele, sigan directamente aquí con Purita haciendo su dieta, ¿sí? Los vamos a pesar. Vamos a hacer una especie de cuestión de peso casero. Tipo un reality, ¿no? ¿Cómo? Tipo un reality. Un reality de peso. Para convocar a 20 personas que ya lo pueden hacer a través de las redes sociales, postularse para esta dieta que va a hacer con la Purita. Ella lo va a controlar acá, lo vamos a empezar y vamos a participar. Y no le va a costar un centavo, que eso también es importante. No, vamos a hacerle seguimiento, todo. Me parece que es una buena iniciativa de parte de la licenciada Purita porque la verdad que ha tenido éxitos notables. Nosotros lo podemos comprobar. Así que, bueno, si alguien se quiere, si vos te querés sumar, vos también. Cómo no, nunca está demasiado. Sí, sumense. Gracias, Chiqui. No, pero me parece buena la idea. Me parece que ha sugerido una idea que es interesante llevarla adelante, ¿no? Sí. Igual vamos a compartir algo. Y enseñar a comer. Y enseñar a comer. Claro, para salir de la dieta. Yo trato de sacar a la gente de la dieta y enseñarla a comer realmente. Y que la comida sea gratificante, que sea parte de la vida, ¿no? Se trata de eso. Legitimar el placer. Claro. ¿Cómo hacer para alejarse de los dulces, las grasas? No hay que alejarse, no hay que alejarse. Hay que entender cuándo hay que comer eso y tu necesidad real de comerlo. Entonces, todo un proceso de enseñanza y poder interpretar lo que vos querés con tu cuerpo. Se trata de eso. Porque si yo le doy todo malo, seguramente me voy a sentir mal. Tengo que gratificarme, darme el gusto porque somos seres humanos y decir, bueno, tengo que comer eso realmente, voy y lo como. Y después hago un plan saludable para todos los días. Hay una teoría. No, Chiche no está nada conmigo. La odio, la odia, la odia, pero me quiere. No, yo al contrario, porque me acaba de decir que no tengo que eliminar los dulces. No. Yo ya está, la adopté a la doctora Junita. Atentos, arroba crónica TV, nos siguen, nos escriben, porque la idea es que se pongan en contacto. Exactamente. Y que se postulen. ¿20 van a ser? 20. 20 personas. 20, que es lo que podemos controlar en una semana. ¿En cuánto, en una semana? Para no devorar. No, 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 lo vamos a controlar hasta que logren el objetivo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo se establece? Y mirá, un mes hay que darle a cada persona como para que logre un objetivo. Igual vamos por objetivos cortos, vamos por los cinco primeros kilos del peso que tengan. Sí, los cinco primeros kilos. Vamos por los cinco primeros. Y después de ahí seguimos viendo. ¿Los cinco primeros en cuánto tiempo? ¿En un mes? En un mes, un mes y medio. De acuerdo a ver cómo reacciona cada paciente y cada cuerpo, ¿no? Cada persona es un mundo diferente. Hay que atender eso también. Somos seres integrales. No va el estómago por un lado y la cabeza por otro. Entonces, atendiendo todo, la gente hace un proceso, hace el clic en la cabeza y va a cambiar el hábito seguro. Seguro. Perfecto. Logra el objetivo. Le agradecemos a la doctora Purita. No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. Ahí estamos con un problema. No, no, ella se va a quedar. Nora también. Dale, bueno. Queremos ver este informe que dimos respecto al tema de la Vila 31. Vamos a repetir porque ahí también saca sus conclusiones y Norita, que estuvo ahí presente, nos va a dar los detalles. Así que cuando pueda, sumate, Norita. Vamos con el informe. Vamos a robar unos minutos más. Vamos con el informe de la Vila 31. Dale.